¿Qué es el programa de la Provincia en tu Barrio? Para nosotros el programa de la Provincia en tu Barrio, que como bien lo han dicho, es una política de Estado instrumentada desde la misma insunción de nuestro Gobernador Alfredo Cornejo, forma parte del punto de vista del Ministerio a quien represento en el Sur, forma parte de otros programas que siguen el mismo objetivo de acercar los servicios, entre ellos el de salud, de desarrollo social, a lo más próximo a donde vive, donde trabaja y donde estudia nuestra gente. Así que acá estamos participando con los camiones sanitarios del programa de la Provincia en tu Barrio. Brindamos varios servicios y bueno, a veces nos hemos visto desbordados por la cantidad de gente, tratamos de dar respuesta, reforzamos a los mismos y he traído algunas estadísticas para como me gusta ser preciso en los números y nosotros como funcionarios debemos informar a la población de lo que hacemos. Por ejemplo, en el año, el mismo operativo este de la provincia, el mismo programa de la provincia en tu Barrio, en la isla del Río Diamante se atendieron 3.470 personas y tuvimos de la parte oftalmológica 74 lentes y en Salto de las Rosas se atendieron 2.657 personas, yo lo tengo también digregado por los servicios y las atenciones que se fueron realizando, y 106 pares de lente.